Gracias. 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 Des teme más. DehrkeGood. ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre! 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 ¡Es tuyo! ¡Gael, el corre va! ¡Gael, el corre va! ¡Vamos! ¡Corrida! ¡Corrida! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya sabe, Gael y Martín! ¡Vamos! 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 ¡Jueguen igual! ¡Tanto tiempo! ¡Ey, chale! ¡Ay, cargos! ¡Te salvaste! ¡Salvó a tu amigo, cargos! ¡Eh, se movió! ¡Se movió! ¡Ven, esperamos! ¡Qué pasó, que es algo! ¡Ven, a la gente! ¡Ven, a la gente! ¡Ven, a la gente! ¡Vamos! ¡A la gente! ¡Ven, a 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 la gente! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Allá viene el otro, ¿lo viste, Patayuca? La subida. ¡Corre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!